Música Con una contundente victoria, 3 goles por 0, el Deportivo Cali le quitó el invicto al líder de la Liga Águila, Equidad. Al final del compromiso salimos a hablar con los hinchas y esto fue lo que nos dijeron. ¿Cómo le pareció a este Cali el día de hoy? ¿Le quita el invicto a la equidad? Excelente, ojalá que siga así. Ese es Manelli, todos esos manos juegan muy sabroso. ¿Y le quita el invicto a la equidad? Eso, y le quitamos el invicto, así que vamos con todo, papá, vamos en nítido. Yo creo que el Deportivo Cali hoy jugó lo que tenía que jugar siempre. Meter a Manelli en el medio fue un éxito. ¿Qué tal le pareció a este Cali hoy? Empezó un poquito regular, pero el segundo tiempo arrolló. Espectacular partido, un gran trabajo de Magnelli, como siempre, mejor dicho, nos hace sentir esta camiseta. Es un crack. Magnelli figura. Excelente partido, ahí tienen invictos, ¿no? Ahí tienen invictos, ¿no? ¡Que viva el Cali! Excelente, excelente, ganamos y pues a seguir por esa senda. Excelente, excelente. Yo sé que se salvaron de unos tres más, ¿no? Y Vargas también muy bien, ¿sí? Yo sabía que hoy iban a quitarle el invicto. Adiós, invicto, chao. Vea, le quitaron el invicto a la equidad. Sí, Cali tenía con que y lo demostró hoy. Muy bien por el equipo. No, no, tenemos con que, tenemos con que, muy bien, muy bien, así podemos. Sigamos así apoyando al equipo. A ver, la figura para usted. Equipazo, Magnelli, Magnelli. Definitivamente volvió, volvió, está volviendo, muy bien. Excelente, volvimos a la victoria en casa, la gente salió contenta. Excelente lo de Mosquera, Magnelli, debe ser titular siempre. Y vamos, vamos Cali para adelante, vamos carajo, vamos. Cali, 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 Cali. Este espacio llega a ustedes gracias a Gani, porque Gani te facilita la vida. Y es importante que el Cali siga sumando a tres porque viene un partido importante que es de la suramericana y tenemos que tener el estadio lleno porque vamos por la gloria continental. En el video pasado sí que me dieron duro por las críticas que dice a la tribuna popular. Hoy estamos aquí en la tribuna sur, hablando con cada uno de ellos porque ellos también tienen la oportunidad de manifestarse. Cada uno de ellos nos dijeron a las cámaras de Tiempo del Hincha que quieren seguir viviendo un fútbol en paz. 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 Fútbol en paz para todo el mundo. Fútbol en paz, hormiguero. Fútbol en paz. Vamos a seguir porque este, este es un medio, este es el medio de los hinchas. Tiempo del hincha.